No, no, no me lo puedo creer hermano, acabamos de conseguir el bandido de fuego Así de que mis hermanos quédense por favor hasta el final de este video Porque te voy a mostrar este y mucho más patrones pues para que tú puedas conseguirte esta skin a muy bajo precio En la página web somagamer.x y z ganarás códigos freefire, diamantes, recargas, al log gratis, agendas semanales y como ser influencer de arenal Todo lo dejo en la descripción Hola que tal amigos de youtube, no antes para acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá el día de hoy primero que nada les digo sean bienvenidos por acá a una nueva sección por acá con el tío SomaGamer Y pues por supuesto el día de hoy traéndote por acá lo que son las mejores noticias del Free Fire Así de que hermanos por acá el día de hoy vamos a tratar la manera de conseguir esta skin Y pues algunas personitas dicen que hay patrones por acá en esta ruleta mágica Y pues obviamente en estos momentos vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a probar por ahí diferentes patroncitos pues que nosotros sabemos que obviamente nos pueden ayudar a conseguir el bandido de fuego Antes te invito que te suscribas al canal, a tu canal, acá al canal de SomaGamer Para que puedas ser partícipe de las mejores noticias Para los que no me conozcan yo subo videos de Free Fire todos los días Bueno y si me conoces mucho sabes que subo más de un video al día Así de que no he estado subiendo muchos videos porque te cuento he estado un poco enfermo Pero bueno esa es otra historia Vamos a darle por acá entonces Muchos de los patrones que menciona la gente es eliminar lo que son los premios mayores En este caso voy a eliminar el emote aunque la verdad el emote si está bastante bueno crack Y voy a eliminar lo que es esta mochila Primer patrón de los cuales pues las personitas dicen de que funciona supuestamente ¿Cuánto cuestan los giros? Vamos a darle por acá, primer giro 9, luego 19 diamantes, 49, 99, 199, 299, 399 y 499 Son los precios de los giros que Garena Free Fire nos tiene por acá el día de hoy Así como lo estás escuchando mi hermano Y pues algo que me llama mucho la atención por acá de esta skin Es de que no tiene emote por así decirlo No tiene una animación de entrada y pues básicamente solo es la skin hermano Solamente es la skin ¿Qué ha pasado Garenita? ¿Será que Garena va a traer otro evento en donde nos va a vender el emote? ¿O realmente si era un emote no era una animación? No lo sabemos crack, no lo sabemos porque incluso a la hora que uno se va por acá a la tienda Tú podrás observar que no tiene animación de entrada Solamente es así Bueno crack Bueno pues 9 diamantes es el primer giro y pues vamos a darle por acá en estos momentos a ver nuestra suerte Y va a caer cerquita hermano, va a caer Primer recomendación que yo te doy mi amiguito No recargues diamantes antes de dar el giro Si te diste cuenta yo solamente tenía 43 Y pues yo te recomiendo eso Vamos a recargar ahorita y pues vamos a probarle por acá Si nos sale pues con poco diamantes hermano Vámonos por acá Bueno pues mi hermano ya estamos por acá con la recarga Vamos a reclamar por acá el eventito de recarga Disculpenme que lo voy a hacer por acá en este video Pero muchas veces a mi se me olvida Entonces vamos a irle a dar por acá en estos momentos A ver rápidamente Cerremos los ojos y quiero que me acompañen por favor por acá con esta dinámica Cerremos los ojos Ah no 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 Primero denle like al video De ahí cierran los ojos Y contamos para ahí a que nos salga la skin a bajo precio Y decimos 5, 4, 3, 2, 1 Y pues ya démosle 19 diamantes Y en estos momentos vamos a ver Está cerca mi hermano Ya Garenita detectó que tengo diamantes amigo Ya Garenita detectó que tengo diamantes No hermano no no Últimamente Garena me ha estado tratando mal a mi Vámonos entonces con otra cuentecita para ver que buena suerte tenemos Nos tiene que dar buena suerte crack Tiene que haber buena suerte Y bueno pues en estos momentos vamos a probar por acá lo que es el otro patrón Que es el que le ha funcionado a mucha gente Y se trata de eliminar lo que son las cajas de armas Yo me he dado cuenta que a muchas personas pues les funciona ese patróncito Vamos a probar por acá Oh mi hermano mira Prácticamente me buggeó, me buggeó esta cosa No sé, ahí está Ya me desbuggeó y pues prácticamente vamos a probar a conseguirla Quiero que me dijen por favor acá abajo de los comentarios Que tú prefieres El emote o la skin del paquete bandido Yo prefiero la skin del paquete del bandido Vamos a ver hermano, vamos a ver Cerca mi hermano, cerca, está cerca Vamos a dar por acá otro giro Y pues mi hermano estamos probando por acá lo que son los patrones Para evitar que ustedes los staffen Y ganamos el emote hermanos Tenemos el emote Pues esto ya es una buena suerte Pues para que ustedes vean prácticamente que sí podemos conseguir las cositas a bajo precio Acá tenemos el emote Yo creo que no lo he seleccionado Aquí estamos, ya lo tenemos por acá El emote baile de los disparos Que es un emote bastante guapetón Vamos a darle por acá otro giro de 49 Esperemos que nos salga algo bueno No, 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 ya se pasó hermano Ya se pasó Uh, pero por lo menos conseguimos la skin del shivita Vámonos por acá Shiva Hip Hop hermano Uh, sí está bien, está bien 10 de 10 Está muy pero muy bueno Vamos a ver por ahí a otra región Pues a ver si nos estafan o no hermano Así es de que vamos a probar por acá otro Hasta el momento sí hemos tenido bastante estafación hermanos El otro que las personitas utilizan es el de los dos tokens de acá de la derecha Independientemente de qué premios sean Pues vamos a probar en este momento Tenemos la granada cazador de cabezas Y también tenemos el aspecto de shiva Démosle por acá confirmar Y esperemos que nos salga a bajo precio hermano Por lo menos si no me sale en el primer giro Que me salga en el segundo o algo así Porque la verdad hermano Sinceramente Eh, da un poco de cheles Cuando a uno no le sale en los primeros giros las cosas Vamos a ver por acá Démosle en estos momentos hermano Y... Emote otra vez Uh, muy buena suerte Porque pues al final el emote Pues tú sabes muy bien de que Sí, sí sirve, ¿verdad? Porque es algo que tú puedes presumir ahí con tus amigos Vamos a darle por acá Acá lo tenemos hermano Y pues vamos otra vez Otra cuentecita a probar Bueno pues si Démosle por acá en estos momentos Ya nos estafaron varias veces Crack Ya nos estafaron Sinceramente Garenita por favor Garenita que me salga Que me salga por favor Otra de las cosas que mencionan mucho Es supuestamente buggear Lo que son los ítems En este caso presionar varias veces Varios veces esto Hasta que se buggee supuestamente Vamos a probar por acá El patróncito de los dos cuentos acá abajo Prácticamente los dos continuos Supuestamente de esa forma Pues tú aceleras pues Las probabilidades que te salgan Vamos a ver hermano Primer giro de nueve diamantes Y Vamos a ver Uy Cayó cerca hermano Cayó cerca Cayó cerca Tío Garena se dio cuenta que tengo diamantes Y no me la voy a pasar muy bien Crack Vamos a darle por acá Otra vez Otra vez Está cerquita Está cerquita Y Shiva Shiva otra vez Paquete Shiva hermano Otra vez Otra vez Shivita Ya lo teníamos Pero bueno Vamos a obtenerlo por acá No Full 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 Esta pasión No sé Qué onda Qué onda con Garenita Bueno pues sí Ahorita vamos a probar por acá Este otro patrón Que es prácticamente El de Los dos ítems De la parte superior derecha Démosle por favor acá Confirmar Y pues prácticamente Crack Qué pasado Qué ha pasado Qué ha pasado por acá Qué ha pasado Se buggeó esta cosa Qué onda Bueno pues sí En estos momentos Vamos a probar por acá Nuestra suerte A ver qué es lo que nos logra salir La verdad sí Esperemos de que nos salga A muy bajo precio Mis hermanos Básicamente vamos a echarle Un vistazo por acá También a la skin Démosle por acá Un giro de nueve diamantes Ok ok Está cerca Está cerca Se había detenido No sé si ustedes observaron Pero se había detenido Mi hermano Se había detenido Míralo Mira pues Vamos a cambiar por acá En estos momentos Y nos va a salir No 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 Estaba muy cerca Mis hermanos Vamos a probar por acá Con otro giro En estos momentos Probemos aquello que dicen Buggeamos el evento Supuestamente Presionas varias veces por acá Te sales Y te metes otra vez A ver si nos sale En estos momentos No 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 me lo puedo creer hermano Acabamos de conseguir El bandido de fuego Así de que mis hermanos Quédense por favor Hasta el final de este video Porque Te voy a mostrar este Y mucho más patrones Pues para que tú puedas Conseguirte esta skin A muy bajo precio Acá lo tenemos Crack Ya lo tenemos Este es el paquete Bandido de fuego Muchos Lo catalogan Como el Steampunk 2.0 Tú dímelo por favor Acá abajo en los comentarios Cabe resaltar Que no hay animación Como yo te lo había dicho Por ahí al inicio Prácticamente Esta skin A otras regiones Llegó con animación Con un caballito O sea Era como Es como un vaquero Y pues a nuestra región No llegó con Emote hermano O con animación De ingreso Estarás observando Por acá en pantalla Pues directamente Incluso me voy a Duelo de escuadras Y no logro Tener animación Hermano F en el chat Bueno y yo pensé Que se había bugueado Porque no me caían Los diamantes Pero ya estás observando Que en estos momentos Lo acabamos de obtener Entonces ya tenemos Por acá los diamantitos En estos momentos Vamos a darle por acá Un giro de 9 diamantes Para probar nuestra suerte Y hermano Vamos a ver No, 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 no Cajitas Otra vez Que ha pasado Que os pasa A Garena Free Fire Te quiero comentar Que para poder sacar Esta skin Pues más o menos Te gastas 1572 diamantes En el caso Que te vaya a tocar En los últimos giros Así que más o menos Ya tienes ahí Un precio Pues para los que se pregunten Soma Pero cuánto se gasta Realmente Ya ahí lo tienes No, hermano Otra vez Continúa mi estafación ¿Qué pasa, Garena? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué onda? Bueno, pues si ya regresamos Por acá Con un poquito más de diamantes Espero que tío Garena Sea buena onda conmigo Y pues no me siga estafando Como ya lo hizo Ok, ok, ok Voucher No, hombre Tío Garena Por favor ¿Qué ha pasado? Prácticamente Te digo Los patrones Ya los estamos probando Realmente Es un poquito difícil Sacar la skin Sobre todo Si Garena Te detecta Que tú eres De los que recarga Muy frecuentemente Pues acá tenemos La skin Mi hermano Yo ya no pienso Gastar más Porque al final Pues es una cuenta secundaria Pero de igual manera Te cuento Crack Tío que tengo por acá Un video De cómo conseguir Lo que son Los premios Por acá De reinvitar amigos Que se lo voy a dejar Por acá abajito En la descripción Si te sirve Recuerden que estos videos Al final pues son De puro entretenimiento Bueno pues mi hermano Y pues básicamente Estos son los patrones Que te mostré Por acá en este video Como pudiste observar ahí Pues logramos obtener La skin A muy bajo precio Y pues es lo que importa Imagínate que te logres salir Con menos de 100 diamantes Pues la verdad Es un logro ¿Tú qué opinas? Cuéntame por favor Acá abajo en los comentarios También cuántos diamantes Tú piensas gastar Y si realmente te gusta Lo que es esa skin A mí Y yo te soy honesto A mí me Yo prefiero Lo que son las skins De armas Pero bueno Ya tú me dirás Acá abajo en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye